Va a ingresar Arboleda Desmontado el jinete de piel de Ángel Número 9 a Gale Después corre con los colores de Don Luis Machulás Partieron Garlen en la delantera, segunda acerté Tercera la Dona de Móviles, cuarta Jarra de Vina Quinta piel de Ángel Sexta por fuera, Arboleda La Dona de Móviles en el primer lugar Segundo queda Jarra de Vino En la curva los 900 Tercera Arboleda, cuarta Dubayar En el quinto por los palos queda Garlen Sexta acerté, séptima y pasa al sexto Arrival Más abierta Forever Love Girando en la curva Última piel de Ángel Penúltima Flying Merchant Antes penúltima cincuentona están en tierra derecha La Dona de Móviles en la delantera Segunda por fuera Dubayar van a enfrentar los 400 Está a corta distancia y pasa a primer lugar Segunda la Dona de Móviles, tercera Jarra de Vino Cuarta Arrival Por el centro En el quinto Arboleda Sexta Forever Love Séptima Garlen, octava acerté Novena a Galepuez Flying Merchant pasa al sexto lugar Van a enfrentar los últimos 200 Con Dubayar que aumentó ventajas a dos cuerpos Segunda Arrival Tercero Jarra de Vino Cuarta Flying Merchant Quinta Forever Love Sexta Galepuez Dubayar mantiene fácil el primer lugar Tres cuerpos Último metro y gana Dubayar El segundo Queda por fuera Jarra de Vino El tercero lo define Flying Merchant Con Arrival Zen En el quinto Arboleda Sexta Galepuez Séptima cincuentona Octava Forever Love Novena a la Dona de Móviles Décima cintura Último lugares Para Garlen Y Piel de Ángel El segundo compromiso De la tarde Dubayar Marcada diferencia Para la liga de Dubay Sky A relacer a Aquarias Rafael Bernal Torres Ginete Joaquín Herrera Para el número 12 Que sacó ventajas Adiviendo de 2 con 90 Postergando al número 6 Jarra de Vino Que alcanzó el segundo En la misma meta A 3 pesos 10 centavos Esperamos El orden oficial Segunda carrera Primero el 12 Dubay Art Segundo el 6 Jarra de Vino Tercero el 11 Arrival Sun Cuarto el 3 Flyer Mertan Quinto el 10 Arboleda Ganada por 3 cuerpos 3 cuartos El tercero a media cabeza El cuarto a medio pescuezo El tiempo El tiempo minuto 11 Segundo 5 centésima Partieron Garlen en la delantera Segunda acerté Tercero la dona de móvil Cuarta jarra de vino Quinta piel de ángel Sexto por fuera Arboleda La dona de móvil en el primer lugar Segundo queda Jarra de vino En la curva Los 900 Tercera arboleda Cuarta Dubayar En el quinto Por los palos queda Garlen Sexta acerté Séptima Y pasa al sexto Arrival Sun Más abierta Forever Love Girando en la curva Última piel de ángel Penúltima Flying Merchant Antes penúltima Cincuentona Están en tierra derecha La dona de móvil En la delantera Segunda por fuera Dubayar Van a enfrentar los 400 Está a corta distancia Y pasa al primer lugar Segunda la dona de móvil Tercero a jarra de vino Cuarta Arrival Sun Por el centro En el quinto Arboleda Sexta Forever Lab Séptima Garlen Octava acerté Novena Ágale pues Flying Merchant Pasa al sexto lugar Van a enfrentar los últimos 200 Con Dubayar Que aumentó ventajas A dos cuerpos Segunda Arrival Sun Tercero a jarra de vino Cuarta Flying Merchant Quinta Forever Lab Sexta Gale pues Dubayar mantiene fácil El primer lugar Tres cuerpos Último metro Y gana Dubayar El segundo Queda por fuera Jarra de vino El tercero Lo define Flying Merchant Con Arrival Sun En el quinto Arboleda Sexta Gale pues Séptima Cincuentona Octava Forever Lab Novena La dona de móvil Y décima acerté Último lugares Para Garlen Y Piel de Ángel Piel De Repil Miren Rápido Fim 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 Fim